Hola a todos, aquí tenemos una de nuestras últimas motos customizadas. Quizás no suene a primera vista, ni a segunda, ya que es un modelo bastante especial de la marca Yamaha. No hemos modificado ni el tren delantero, ni el basculante, ni el amortiguador, ni por supuesto el chasis. Lo que sí hemos hecho ha sido retocar el colín, un carenado y todas las luces. También el escape, intermitencia y demás. Pues bien, se trata de una Yamaha SZR 660, es un modelo que se produjo en Italia. Y bueno, pese a tener su aspecto R, no es una moto de cuatro cilindros, sino que es bicilíndrica. Aquí tenéis los dos colectores asomandos, asomando, marca Yamaha. Y bueno, ¿qué decir acerca de esta moto? Componentes brutales, pero motor flojito. Es decir, es una moto muy divertida de conducir, pero no es una moto de circuito propiamente dicho. Sí podría conducirse sin problema en un circuito tipo kart, en las que no se coge velocidad punta, sino que es principalmente aceleración y curvas, que es en lo que destaca esta moto. Os enseño también el cuadro. El velocímetro muy optimista en 220, más bien se quedaría en torno a 150, sube a 10.000 vueltas, aunque aconsejable no pasar de las 7.000, ya que eso se convierte en zona roja. Y bueno, aquí está el carenado que hemos utilizado. Este es un carenado que hemos comprado en Fiverbike, un proveedor español, y lo hemos adaptado. Si os fijáis, le hemos colocado un faro de 6,5 pulgadas, todo recambio homologado. Y los luces de intermitente aquí instalados. Esta ha sido idea nuestra, es recambio homologado también, ya veis, del tamaño de un pulgar. Si me acerco igual veis alguna contraseña de homologación, ahí la tenéis. Y esta ha sido nuestra idea, y colocado a posteriori. Nos llevó el carenado, tuvimos la idea, hicimos dos agujeros, colocamos los intermitentes, y la moto ha quedado homologada, perfecta, funcional, y muy bonita. Una opción de colocar los intermitentes eran de puño, pero pocas veces se ven colocados directamente en el carenado. Así que esto ha sido un punto positivo para el proyecto. En cuanto al depósito, el depósito es original, solo que está repintado. Tiene un color muy muy bonito, ya veis que el acabado del depósito es perfecto. Ni una sola mota de polvo. Logo Yamaha, que se reconozca el modelo, aunque como veis también se veía la otra parte del motor. El subchasis junto con el colín, asiento tapizado, todo artesanal. Aquí tenéis la etiqueta que lo demuestra, Cafe Racer Spirit. Y vamos hacia la zona trasera del colín. Fijaos, ¿dónde está el piloto trasero? Ni se ve, ¿verdad? Pues me giro para aquí y se deja ver ahora. Está en color ahumado, por lo que pasa desapercibido. Y bueno, está centrado, legal, funcional, etc. La moto ha pasado ITV, la hemos homologado y sin problemas. Tal cual la veis, exceptuando el escape, que le hemos colocado un escape universal, más deportivo, sonoro. Pasaría la ITV. Incluso con los retrovisores así a ambos lados, con sus soportes. Esto es pieza nuestra, una pletina añadida. Y bueno, la verdad que es una moto que ha quedado genial. Esta se la lleva un cliente, Ángel, y la va a disfrutar mucho, seguro. El motor, rehecho. Y desde luego se nota. Está a cero kilómetros. Así que se podría decir que está en rodaje. Nosotros la hemos sacado a la calle para darle una vuelta. Testar que los componentes instalados están correctamente instalados, que la moto funciona bien. Pero bueno, con la propia prueba del ITV y su homologación, esto se puede confirmar. Lo que vamos a hacer ahora es arrancarla. Os enseño cómo ilumina el piloto de freno. Las luces, daremos a los intermitentes para que veáis cómo iluminan. Las arrancaremos para que oigáis cómo suena el sistema de escape. Y bueno, también vamos a hacer hincapié en los componentes. Que os decía que era una moto deportiva. Ya veis, trembo, pedazo basculante grueso. Mono amortiguador central. Esta tapa la hemos hecho nosotros artesanal. Siguiendo las líneas del chasis, bueno, del sub-chasis. Aquí se diferencia muy fácilmente. ¿Qué es chasis de qué es sub-chasis? Chasis, hasta tiene un color distinto. Sub-chasis, lo artesanal. Hecho en metal. Artesanal. Pintado con la resina epóxica, que siempre recomendamos. Y aquí se diferenciaría. Es desatornillable, como veis. El sistema de escape no homologado, pero incluso tiene debe killer. Suena bastante tal cual la veis. Así que si le quitamos el debe killer, sonaría escandalosamente demasiado. El modelo, ya veis, Italy, 93 decibelios originalmente, ahora seguro que excede de los 100. Pues eso, con componentes italianos, Brembo, Marzochi, Paioli, customización moto japonesa con componentes italianos y customización Café Racer Spirit. Se ha quedado monoplaza, el cliente lo tenía claro, tiene más motos, así que no le ha importado sacrificar la segunda plaza. Si os fijáis, el nivel de detalle es muy, muy bueno. Bueno, el colín, no se ve ni la base de asiento, el tapizado ha quedado al ras, perfecto. Un poco desde aquí también. Y en la zona del conductor también nos gusta que llegue hasta el final. Lo fácil hubiera sido terminar aquí el asiento y redondearlo, pero si os fijáis llega hasta el final, final no, que esto sería ya un pico. Pero bueno, lo hemos prolongado hasta lo máximo que se ha podido. Nosotros nos encargamos de la base de asiento, espuma y moldeado, pero el trabajo final de tapizado lo externalizamos. Al igual que el de pintura, porque no tenemos cabina de pintura, pero sin embargo sí que nos defendemos con la pintura, pues en muchos casos de los subchasis, de los soportes, retoques que hay que hacer en el chasis, etc. Pues nada, la llave la tengo aquí en este bolsillo. Yamaha SZR660. He venido en marcha hace un momento, así que ni voy a tirar del aire. Y le damos al arranque. Ya veréis que el motor suena nuevo. Mantiene el ralentí perfecto. Constante, estable. Vamos a escucharla por aquí detrás. Lo que me hace es, primero apago las luces y luego las entiendo. Por cierto, esto es el propio Polígono 27, donde estamos nosotros. He subido a un edificio así bastante moderno, que es donde suelo, por cierto, bastante alto, donde suelo venir a hacer fotos. Y ya veis que vaya día salido, despejado. Han quedado unas fotos perfectas para la página web y para nuestras redes sociales. Gracias. 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 Es una moto de cilindrada media, como decía, no destaca en velocidad punta, sino que es de trayectos cortos, revirados, y sin duda una para ciudad, para callejear, va estupenda también. La subimos un poquito de vueltas. Y le damos a las luces. Empezaremos con la luz delantera y con los intermitentes. Acciono el izquierdo. A una frecuencia permitida de parpadeo. Ya luz con su homologación, todo legal. Y bueno, ya que estamos, quedamos al otro lado. Para cancelar, se presiona en el centro y ya está. ¿Qué más os enseño? Las largas, justamente le doy a las ráfagas. Ahí se ve que tiene más destello. Para poder accionar el piloto freno, ahí se ve. Ya veis que bien queda el ahumado. Y se nota casi. Y ahora lo que da, pues, con el pie, le doy al pedazo entre el traseo, para que veáis cómo frena. Ahora lo que voy a hacer, apoyo el segundo, el móvil aquí. A ver si se mantiene estable. Y conduzco la motor. ¡Gracias! 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 La dejo con la primera metida en granada y espero que se haya grabado bien porque con esto se acaba el vídeo. Así que nos despedimos con esta moto y este día soleado. ¡Hasta luego!